Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y el dia de hoy voy a jugar 500 pesitos Aquí en Elite Land 2 Espero llevarme muy buen premio Le voy a jugar 9 lineas Por 5 amigos Son 45 pesos la apuesta maxima Recuerden que es de 90 Y pues el dia de hoy vamos a jugarle 45 pesos El tiro, a ver que nos suelta Vamos, vamos, vamos Ay no mano Nos suelta el bonus Espero poder llevarme algo bien Poder agarrar 2 o 3 delfines Como mínimo y llegar a la isla 180 Y tiburón a la segunda Vamos, vamos, vamos Buen premio, son 180 Se van a crédito y seguimos jugando Vamos, vamos, vamos 20 Son 30 pesos, casi nos recupera el tiro Seguimos 40 Vamos a cambiarle la apuesta Vamos a darle al máximo Recuerden que La apuesta más solicitada Con moneditas oficial Es la apuesta máxima Y pues ahí nos acaba de soltar Buen premio amigos Vamos a darle doblaje Difícil Ahí está Línea completa arriba 200 pesos Un doblaje Nuevamente nos suelta Carta difícil Vamos, vamos Vamos por otro bonus A ver ahí 240 Un 10 Qué bonito se mira ahí amigos Nos hubiera soltado un premiazo 7 salvavidas Baja Un premiazo De locura amigos Doblaje 7 Vámonos Se fue con un 2 Ni modo Las 2 De en medio ganaban Nos tocó pérdida A ver 130 9 Vamos, vamos, vamos Vamos A ver ahí 100 pesitos Con el 4 Vamos con un 6 Agarramos 200 Un 6 Vamos 400 Ese no Aseguramos premio Seguimos jugando Seguimos jugando amigos 20 No quiere No quiere No quiere 60 Le damos doblaje Nos da un 6 Vamos a bajar la apuesta amigos Porque ya no nos alcanza Esta apuesta máxima Y finalizo este video con pérdida Recuerden que en ocasiones se gana En ocasiones se pierde Moneditas oficial en todas las redes sociales Últimamente nos ha ido mal amigos Pero pues hay veces que nos vamos con muy buenos premios Así es esto Moneditas oficial en todas las redes sociales Saludos para todos Y aquí estamos a la orden Chao Y aquí estamos a la orden Y aquí estamos a la orden Y aquí estamos a la orden Y aquí estamos a la orden